Jairo José Herrera le toma una fotografía al dial de su radio receptor, como diría Alicán, su radio receptor, para indicar que nos está escuchando desde Cogedes por 98.7 FM. Oye, gracias a esta infinidad de queridos seguidores y compañeros de camino en la mañana, a esta hora bonita, que reportan sintonía. Nos vamos a Asunción, capital de Paraguay, a las 6.54 minutos hora venezolana, para conversar con Clara Martínez, politóloga y periodista, consultora en comunicación estratégica y política. Clara, gracias por atendernos. Buenos días desde Caracas. Muy buenos días, Eduardo. Un saludo también a la audiencia. Un saludo muy cordial para todos ustedes desde Asunción del Paraguay. Bueno, Clara, queremos que nos ayudes a entender cuál es la situación hoy en Paraguay, después que la fiscalía de este país recibe un informe de Estados Unidos sobre acusaciones al vicepresidente Hugo Velásquez. Se habla de presuntos actos de corrupción, sin embargo, se aclara que la información no es suficiente para tomar una decisión en la investigación contra el funcionario. Pero, ¿de qué se le acusa? ¿Qué procedencia tiene este informe? ¿Es acaso el primero? Y repito, ¿de qué se le acusa al vicepresidente? Bueno, concretamente, el gobierno de Estados Unidos acusa al vicepresidente Hugo Velásquez por soborno. Supuestamente, él pagó un monto de un millón de dólares para evitar una investigación. Entonces, primeramente, lo que hizo el gobierno de Estados Unidos fue lo declaró significativamente corrupto. Este hecho se dio el 12 de agosto del 2022. Y posteriormente, el 26 de enero de este año, Estados Unidos procedió a la sanción económica del vicepresidente Hugo Velásquez. Hay que recordar también que cuando se le declaró a él significativamente corrupto, que fue, reitero, la fecha, el 12 de agosto del 2022, en ese entonces el vicepresidente era candidato presidencial por el partido de gobierno, por el partido colorado, que es el partido que ahora mismo tiene el poder aquí en el Paraguay. Entonces, después de este escándalo, él tuvo que renunciar a su carrera presidencial y lo que la ciudadanía esperaba también era que renuncie a su cargo de vicepresidente de la República. Sin embargo, no lo hizo, pese a que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, le llegó a solicitar públicamente a que renuncie a su cargo. Sin embargo, él se mantiene en su cargo de vicepresidente. Otro hecho que generó también un tumulto político aquí en el Paraguay fue esta declaración al expresidente Horacio Cartes. Hay que recordar que a él también lo declaró el gobierno de Estados Unidos como corrupto supuestamente porque hizo negocios con grupos terroristas. Se sospecha, se cree que sería con Hezbollah. Así que toda esta situación está generando un ambiente de mucha polémica en el plano político, sobre todo porque ahora mismo nosotros aquí en Paraguay estamos en un año electoral. El 30 de abril de este año son las elecciones presidenciales y, por supuesto, este tipo de hechos generan siempre un tumulto en el plano político, Eduardo. Clara, ¿cómo reaccionan las instituciones paraguayas? ¿Qué procede a continuación cuando se dice que la información aún no es suficiente? ¿Y por qué o qué peso tiene una acusación que viene desde el exterior por soborno? Es decir, una acusación que viene desde el exterior, nada menos que desde los Estados Unidos, para calificar la actuación de un político de tan alto nivel como el vicepresidente Hugo Velázquez dentro de Paraguay. Bueno, y lo que se espera es que en este momento la fiscalía tome acciones. Sin embargo, la fiscalía de Paraguay lo que sostiene a través de un comunicado, de hecho varios de los fiscales hablaron también señalando que el informe que remitió Estados Unidos está totalmente incompleto y que ellos todavía están analizando varios aspectos, varias aristas para posteriormente, suponemos nosotros, abrir una investigación, pero de momento la fiscalía de Paraguay todavía no procedió a llevar, digamos, una causa con respecto a este polémico caso. Hay que recordar también que la fiscalía de Paraguay solicitó mayores datos al gobierno de los Estados Unidos, ellos querían saber los antecedentes y concretamente de qué se le acusa al vicepresidente de la República. Sin embargo, lo que sostiene la fiscalía es que esta información está incompleta y que ellos en este momento están todavía analizando diferentes aspectos. Entonces, esto también está generando de alguna manera muchas críticas por parte de los sectores de la oposición, principalmente quienes están cuestionando en este momento el trabajo que está realizando la fiscalía. Bueno, Clara, gracias por esta información. Nos mantenemos muy interesados en Paraguay con los mejores deseos. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Un abrazo grande a todos ustedes desde Asunción del Paraguay. Gracias, Clara Martínez, politóloga, periodista, consultora en comunicación estratégica y política. En este espacio promovemos la identidad y la integración entre latinoamericanos y caribeños. Volveremos. Gracias. Gracias. Gracias.